China es tan grande que es difícil identificar un chino auténtico. El criterio habitual para identificarlos es que, entre los clientes, haya una mayoría de chinos. Los que conozco en Barcelona con esa característica no tienen servicio a domicilio, así que he buscado otras opciones. Hola. Sí, para pedir comida a domicilio... No, no, la voy a buscar yo. Vale. Solo quiero un par de cosas. La sopa gri picante y el pato laqueado. ¿Vale? Media horita. Venga, gracias, hasta ahora. El Hour of China se acaba de trasladar a un nuevo local y he leído buenas críticas a su cocina. En algunas zonas tienen reparto, pero no llegan a casa, así que me tengo que acercar a buscar la cena. Bueno, vamos al tema. Hay ganas de probar. A ver qué hay por aquí. Bueno, esta es la sopa, sangre picante. Y este es el pato clásico, que viene acompañado. Y este es el bizcocho de zanahoria que me han regalado. Bueno, vamos a empezar por la sopa. Aromática, lo primero que llama la atención, calentita, aunque eso dependerá de lo que tardéis. Ya se me está haciendo la boca agua. Desde casa, a ver... espesa. Y vamos a probar. Mmm. Muy sabrosa, punto ácido, muy interesante. Con cuerpo. Pequeños trozos de verdura al dente, va llegando el picante, suave, pero si no estás acostumbrados o no os gusta, esta no es vuestra sopa. Si os gusta el picante, pues es perfecto. No sé qué decir a qué recuerda. Me gusta más que se me ocurran adjetivos que no comparar. Comparar es como el atajo. Lo más interesante es el punto de acidez que tiene, que es perfecto, yo diría, muy redondo. Y vamos ya con el pato piquín. Bueno, entiendo que esto es para comer con las manos, porque está esta especie de torta de crepe, finísimo, la salsa, que es fundamental para que quede intenso de sabor. Y vamos a hacernos un taco de estos chinos con pato. Vamos a poner apio y cebolla fresca, que seguro que le va muy bien, que le dará un toque de textura y de sabor. Y luego unos trozos de pato. Voy a poner tres y luego lo voy a enrollar. A ver. Y sobre todo con la salsa, porque es fundamental. Esto está más frío, pero es culpa mía, por lo que he tardado en volver. La salsa es muy rica, muy sabrosa, intensa también. Va bien con el conjunto. El pato está un pelín seco. La piel no cruje. Vamos a probar un trozo así más suelto. Pero bueno, después del transporte es difícil que cruja. Necesita de la salsa. Bueno, compensa el crujiente porque lo tienes con la verdura tierna. Y está rico, la verdad. Vamos a darle un tiento más. Me gusta más la sopa, pero eso también está bueno. Y vamos a probar el regalo, que venía este bizcocho de zanahoria de regalo. Vamos acelerados, eh. Pero bueno, no queremos que el vídeo sea eterno. Bueno, de textura muy... ¿cómo diría yo? Húmedo, jugoso, ¿no? Bueno, más que jugoso, más bien, pues eso, húmedo. Está empapado, no sé en qué. Un aroma a bizcocho y zanahoria. Muy fresco. Espeso, contundente. Dulce. Es rico, la verdad, eh. Un remate interesante. No sé si chino o no, pero está muy bien. Hay un menú muy completo. A ver con qué me animo. Yo creo que ya toca un sushi, ¿verdad? Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Algo o no! ¡Fú, esposo! ¡Gracias por ver!